Natalia de Detalles que ya se encuentra con nosotros, la futura mamá de Clarita que viene con todas las recomendaciones para el Día del Padre, ahí tenés contador que siempre te quejas Sí, no, porque para el doctor que siempre se quejaba ¿Y cuándo van a traer para hombre? Bueno, acá empezamos el mes de junio que es el mes del Día del Padre, es el mes del Día del Padre entonces hasta el Día del Padre vamos a traer todo de hombre y a ver si lo convencemos al jefe que venga la semana que viene Manuel, vos decís que va a venir ¿Será? Hay que poner música para el recuerdo No, no, para que vuelva con su música del recuerdo y les hable de todo esto como les hablo yo Cuánta, preparame el whisky, el habano y el pantalón oxford así cuando venga Manuel la semana que viene Va a ser una gran entrevista, así que la vuelta de Manuel Bueno, cómo no, ¿cuándo es el Día del Padre a todo esto? Y es el tercer fin de semana de junio, el 20 Este no, el otro tampoco, el otro, faltan tres semanas Y bueno, estamos con tiempo para que vayan evaluando que regalito que le hace falta a papá Vamos a traer varias opciones Aparte tiene que regalar a tu mujer, no vos, que te metés Igual, a las mamás que se ponen contentas porque han entrado cosas preciosas porque la mamá lleva una cartera y le lleva una bufanda a veces No, 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 eh Pero no es la intención Cómo son, cómo son ustedes, eh Chicas, chicas, hay cosas preciosas este año que jugársela Vamos a hinchar porque este año vamos a reemplazar la cartera por una buena mochila de cuero y nos llevamos una billeterita a nosotras Ahí está, contanos entonces, a ver esa mochila Bueno, en esta oportunidad traje todo Pará, pará, y después la última pregunta Ustedes están todos de 9 a 18 horas hasta el 31 de julio El comercio acordó, como es de público conocimiento acordó con el municipio que el comercio tiene que ver de 9 a 18 horas Entonces, detalles Todos, los de la peatonal, todos Todos de la peatonal, los de la peatonal de 9 a 18 horas Detalles, también está incluido en las 9 a las 18 horas O sea que desde la hora 9 hasta la hora 18 de corrido De corrido, de corrido, así que tienen oportunidad que si están en duda Del regalo del día del padre, regalo de cumpleaños O si quieren hacer un regalo El horario de la siesta está precioso Hay un sol divino Para aprovechar e ir a elegir lo que tengan ganas de elegir O ya ir pensando para el día del padre Total, todo lo que se compra ahora se puede cambiar después del día del padre Así que para poder comprarlo con tiempo Y poder elegir más Porque en la última semana siempre La mochila que llevaste al explorador Y ya la vendí Y claro querida Entonces tenemos que Si la ves, digamos, bueno Y si, por ejemplo, tienen la tarjeta muy ocupadita Le hacemos la cuenta corriente Y con mínimos requisitos Entonces tienen que tener en cuenta todo eso Ir con tiempo Y que nosotros les solucionamos el regalo del día del padre ¿Como esa Sansonite que tenés? Sí, en esta oportunidad traje todo porta notebook Pero en distintos diseños Por ejemplo, una mochila Esta mochila que viene en este color Que es un color chocolate Si se puede distinguir bien el color Viene en color chocolate En color negra Y en un color habano Que es un color medio marroncito tostado Me quedo con el chocolate Este color, este color está precioso Muy lindo Además súper combinable Fíjense La voy a sacar de aquí Que tiene todas las manijitas También todo cuero Todo cuero Para esa persona que me dice Mirá, yo necesito una mochila todo terreno Porque llevo la computadora Esta trae funda para la compu adentro Necesito una mochila para ir a trabajar todos los días Yo llevo la computadora Llevo mi carpeta oficio Llevo todo ahí adentro Entonces esto es ideal Vayan pensando mamás Que dicen Bueno, todos los años le compramos una primicia Que es de tela impermeable Bueno, es hora de capaz cambiarle una mochilita más linda Algo de cuero Algo más de vestir Que lo puede usar con todo Porque esto Esto es cuero Entonces le pongas el peso Esto es para toda la vida Esto es para que le quede a mi hijo Y al nieto también Por supuesto Y cuando se pueda viajar Es una buena alternativa Cuando lleguemos al bendito día Que ya se pueda viajar Que ya podamos irnos a otro lado a pasear Y todo eso Es una muy buena opción Para llevar como maletita chiquita también Buenísimo ¿Qué más tenés? Y acá haciendo juego Bueno, voy trayendo todo alternado Así para que vean las opciones que tenemos Un reloj Que esto nunca está de más Flor de reloj Un reloj Que además tenemos varias marcas Pero los hombres son muy de Quiero un Casio ¿Vieron? Porque a nosotros A nosotros no nos cuesta cambiar el reloj Porque lo usamos como una pulsera Como un accesorio Y el hombre le gusta más Le gusta llevarse una mochila de cuero O un reloj que le dure Se lo pone todos los días Por ejemplo Este reloj que es De cuadrante redondo Que tiene detalles en dorado Tiene calendario Que es en color plateado Mirá Que es súper clásico Clásico Pero es el que llevan siempre Que llevan siempre Que te pega con la camisa Que te pega con el suéter Con todo Con todo Y además está en varios cuadrantes Cuadrante redondo Cuadradito Más ovalado Hay varias opciones de reloj Y tenemos varias marcas En esta oportunidad traje Casio Porque es la más elegida por los hombres Que le gusta un reloj lindo Digamos ¿Qué más tenemos? Y acá en este costadito Tengo este moral Para el hombre que le gusta Usar el carpetero moral Y este también Tiene la correa regulable También está en color negro Fíjense que Ya saco esto por aquí Tiene la funda Adentro tiene la funda portanotbook Que es desmontable Entonces Vos podés poner acá adentro la compu La podés llevar Si tenés una mochila más sport El día que no vas tan formal Sacás la compu La ponés en esa mochila Y así Trae todo Trae todo organizado Tiene bolsillos organizadores Bolsillos por todos lados Y el práctico bolsillo Milagroso Atrás Atrás Con cierre A veces voy a decir Método de celular rápido Porque es lo que te llaman por teléfono Lo necesitas urgente O la llave para abrir tu casa Que no querés demorarte En encontrarlo adentro Bueno Este morral es ideal Y es un morral de cuero cuero Muy bien Entonces Esto quiere decir Que vos le podés poner peso No se te va a pelar No se te va a romper Pero también tenemos Tenemos toda la línea de eco cuero Ojo Muy bien Esos pepes están muy lindos De ese color Que no llega dulce leche Es un color medio marroncito Claro Tés con leche Que son de febo Miren Tienen una plantilla Súper cómoda Un poquito de alto Para que no duele el pie Para el hombre que anda caminando mucho Que tiene que hacer muchos trámites Está muy muy lindo Y súper livianito Sí Muy liviano Para el hombre que le gusta el confort Que camina mucho Que lo necesita para laburar todos los días Está muy bueno ¿Qué es eso laburar? Sí 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 El que necesita salir sí o sí Porque hay gente que está aceptada Y que en este momento también sale Que también tiene que hacer muchos trámites Capaz que viven Y que tiene que usar un buen calzado Con un buen calzado Febo Como yo siempre digo Yo también que trabajo en atención al público Y estoy parada El calzado es fundamental Sí señora Tiene razón Muy bien Muy bien Y ahora Vamos a los negros Vamos a pasar al portafolio Este es un portafolio portanotebook Que también está en este color Está en color chocolate Y en color habano Este es un portafolio que trae una división trasera Una división en el medio que tiene para la compu Y un bolsillo organizador Se nace como para ir reventado por dentro más o menos Pero es liviano Es un cuero liviano Ya no viene el cuero pesado que venía antes Esto es Napa vacuna Entonces es un cuero livianito Entonces lo que más llevas es el peso de lo que llevas adentro La computadora, la carpeta Que usas diario y todo eso Hoy me trajiste lo que es de calidad para toda la vida Para toda la vida Hoy me está mostrando lo que es una buena inversión Que va a ser alta o no tan alta Pero que va a costarte tus buenos mangos Pero que le queda la herencia a tu nieto Hay que decirlo Y tengan en cuenta que con tarjeta todos los días Tres cuotas sin interés también Y después en la cuenta corriente Tres cuotas sin interés Después charlamos en la cuenta Si quieres en la más cuenta Vamos a charlarlo Vamos a charlarlo por el día del padre Vení charlame que es el día mío Para todas nuestras clientas que tienen en cuenta Para que le hagan un buen regalo a papá Al marido Para quedar muy bien en este día del padre Llenarlo con plata para nosotros Este neceser de cuero Son muy solicitados los necesers El hombre usa mucho neceser Lo usa como un accesorio diario Que llevan todos los papeles Porque a veces llevar todo en el bolsillo Bueno, esta es una buena opción No solamente que el neceser se usa para viaje Ahora el hombre lo usa como una carterita de mano Lleva todo lo que necesita acá adentro Lo lleva al trabajo y está organizado O lo tiene en el auto también Es muy práctico Este es un regalo muy práctico Que lo tienen en cuero En eco cuero En tela de avión Que es la tela impermeable Hay un montón de opciones Pero vamos a ir trayendo todos estos días Y en la semana también Va a haber mucha mercadería Todo va a estar enfocado Hasta el día del padre En ser un buen regalo para papá Y teniendo todas las opciones de pago ¡Vamos! Nati, no más ¡Vamos! ¡Qué cosas lindas que hay! Gracias Nati Muy bonita No, gracias a ustedes Le sienta muy bien el embarazo Nati Ay, bueno, muchas gracias ¿Se lo han dicho o no? ¿En cuánto ya vamos a dar a luz? ¿En dos meses? ¿En dos meses? No, para agosto En agosto viene Y para agosto Entonces van a seguir viendo Primero domingo de agosto Hasta que salga Clarita Vamos a seguir viendo Así que Vamos a estar aquí Un beso grande Un beso para toda la familia Andrés Paso 45 San Martín y La Paz Ahí encontrás todo Todo y mucho más De 9 a 18 De 9 a 18 horas Hasta el 31 de julio Todo para papá en detalles Gracias Nati Gracias Nati